Bueno, antes de comenzar los invito a que me sigan en una de mis apps favoritas que es People en donde les recomiendo muchas series, películas, aplicaciones, videojuegos, restaurantes, actividades, entre muchas otras cosas más. Los espero en mi perfil descargando la aplicación, cuyo link es el primero de la descripción y además pueden encontrar no solo recomendaciones mías sino de muchas, muchas personas. Los espero por allá porque sé que les va a encantar y estaré siguiendo a algunos de ustedes. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo conteo misterioso que me parece demasiado interesante. Hay muchos de estos temas que podemos hablar y discutir por horas y horas y también hay muchos casos que son largos pero hay muchas cosas misteriosas que también no tienen como un trasfondo gigante y por eso no les haría un video completo y por eso también reúno muchas de esas cosas en estos conteos. Como vieron por el título hablaremos como de misterios sin resolver del mundo a lo largo de la historia. Cosas bastante interesantes que seguro conocen o tal vez no tenían ni idea que existían. Pero antes de comenzar olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en Twitch que ya nos vemos más seguido también, hacemos en vivos, jugamos, hablamos, hacemos de todo, nos divertimos y pues nada, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Misterios sin resolver a lo largo de la historia Número 1 El vórtice y la casa del misterio Bueno, este vórtice queda a tan solo 13 millas del Parque Nacional Glacier que se ubica en Montana en Estados Unidos. Según dicen, este vórtice es como una anomalía gravitacional que existe en diferentes puntos del mundo y esta alteración de la gravedad lo que hace es que también altera la perspectiva que tenemos nosotros sobre el espacio que vemos. Muchas de las personas que llegan a este vórtice dicen que comienzan de una a sentir como la energía diferente, como un tirón extraño, como algo que no es para nada usual. Muchos sienten mareos, otros no sienten nada pero tiempo después comienzan a sentir sensaciones extrañas. Y también ayuda bastante el hecho de que existe aquí la famosa Casa del Misterio que es un lugar hecho específicamente para que la gente sienta mucho más estos cambios. Este vórtice se dice que fue descubierto hace muchos, muchos años atrás por los indígenas que habitaban la zona y ya para 1970 se construyó la casa de la que les hablo. Lo más curioso es que alrededor de este vórtice comienzan a crecer los árboles ladeados como lo ven en muchas de estas fotos, como que no hay uno que tenga el tronco completamente recto. Dentro de las curiosidades, cuando uno está en el vórtice dicen que las personas se ven como si estuvieran 6 pulgadas, mucho más bajas que lo que son en realidad, como ven en estas fotos, como que las perspectivas se ven bien interesantes. Y la casa que está completamente chueca es donde se ven como todos estos fenómenos como más a la luz. Hay un lugar dentro de la casa que tiene como el pavimento completamente recto según la medida pues que existiría y veo uno como está la casa completamente torcida y ahí es donde la gente se toma las fotos comparándose y uno sí se da cuenta que se ven mucho más bajitos. Dicen que todos estos vórtices tienen como esta particularidad en donde la energía gira como en una forma circular y por eso comienza a formar todo este tipo de alteraciones dentro de la naturaleza y dentro de las personas que entran pues como les digo al entrar comienzan a sentir que la energía es completamente diferente y pues afecta bastante visualmente lo que es la perspectiva. La cabaña se encuentra específicamente en el centro de todo el vórtice y por eso como que es tan famosa convirtiéndose en una de las paradas más importantes a las personas que van a Montana queriendo ver obviamente esta experiencia. Si yo alguna vez voy por allá se los juro que voy y les hago un video. Número 2 Las cartas de Circleville Esto ocurrió en el año de 1976 a los habitantes de Circleville quienes comenzaron a recibir cartas de hostigamiento por parte de una persona anónima. En muchas se burlaban de ellos, otras las amenazaban con mucha información que supuestamente tenían sobre sus vidas personales o secretos que no sabía nadie más. La primera carta fue recibida por Mary Gillespiele quien recibió una carta la cual decía lo siguiente Sé dónde vives, he estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma, por favor tómalo en serio. Dentro de las cartas este hombre hablaba de que él conocía el amorío que esta mujer sostenía en secreto a espaldas de su marido con un superintendente del pueblo llamado Gorton Massey. Durante las siguientes dos semanas muchos más habitantes comenzaron a recibir muchas más cartas e incluso Mary trató de ocultar la que había recibido, recibiendo otras más tiempo después de su esposo sin embargo él también tiempo después recibió otra en donde le contaban la historia de su esposa. Sin embargo tiempo después ocurrió algo bastante particular el esposo de Mary recibió una llamada anónima a su casa y no se sabe qué se le dijo en esa llamada solo que él salió completamente precipitado de su camioneta con un arma y comenzó a perseguir a alguien nunca se supo quién era pues Ron se estrelló y perdió la vida en ese accidente solo se sabe que alcanzó a utilizar el arma pues había un casco que faltaba de las balas pero no se supo a quién le apuntaba. Sin embargo las pruebas de este accidente más o menos tendieron a desaparecer y muchas personas comenzaron a culpar al sheriff del pueblo de querer ocultar las pruebas de este hecho. Él dijo que Ron le habían hecho la prueba de alcoholemia después de la muerte y había aparecido con el doble de alcohol de lo estipulado. Sin embargo su esposa dijo que él no era una persona que viviera normalmente así que esto levantó bastantes sospechas. Tiempo después también Mary fue acosada constantemente por este mismo escritor anónimo cuando iba en un bus y comenzó a ver que habían varios avisos a lo largo de la carretera amenazándola. Ella se bajó para ver alguno de estos avisos y decidió arrancarlo y en esto descubrió que había una trampa explosiva que había sido diseñada específicamente para matarla. Sin embargo ella tenía que quitar el papel de una manera específica para que ésta se activara y por milagros de no sé de la vida no arrancó el papel de la manera indicada y no logró activarla ni perder su vida. La policía hizo su respectiva investigación y sacaron las pruebas de esta trampa a la que ella iba a caer y descubrieron que había una pequeña arma. Comenzaron a hacer el seguimiento y descubrieron que ésta pertenecía a un hombre llamado Paul Freshower. Este hombre era el ex esposo de la hermana de Ron que era el esposo de Mary que había muerto en el accidente es decir era como su cuñado en algún grado. Y le hicieron un examen de escritura y también coincidía con la letra de las cartas. Sin embargo este hombre alegó todo el tiempo que era completamente inocente pero se le procesó por el intento de asesinato de Mary. A pesar de todo ya cumpliendo una pena dentro de la cárcel las cartas siguieron llegando a diferentes personas así que ahí es donde se dieron cuenta que él no las estaba mandando. Tenían a la persona equivocada tras rejas pero no sabían absolutamente nada del posible autor de estos hechos. Un programa llamado Unsolved Mysteries comenzó a hacer una investigación dentro de esto incluso ellos también recibieron una carta amenazante pidiéndoles que no se metieran más en el asunto. Dentro de lo que descubrieron como que llegaron a la conclusión de que eran más o menos tres personas diferentes que estaban detrás de estas cartas anónimas entre ellos probablemente el hijo del superintendente con quien Mary tenía ese amorío secreto otro que podía ser un compañero de trabajo enamorado de Mary y por otro lado la ex esposa de Paul quien ahora se encontraba en la cárcel. Nunca se descubrió realmente el autor de estos hechos pero quedó como un gran misterio dentro de este pueblo. Número 3 La luz de Gurdon Se dice que esta luz aparece desde la década de 1930 en Gurdon, Arkansas. Estas aparecen sobre las vías de un ferrocarril que ya está completamente abandonado y pasa todos los finales de octubre. Miles de personas han sido testigos de estos avistamientos y han reportado esto a las autoridades y muchos piensan que se trata de algunas leyendas urbanas que se escuchan a lo largo del pueblo. Algunos piensan que es el fantasma de William McLean quien fue un trabajador ferroviario que fue asesinado en 1931. Otras personas dicen que también puede ser el espíritu de otro trabajador que accidentalmente cayó en las vías del tren y fue aplastado por este perdiendo su cabeza. Dicen que la luz es la luz de la linterna que utilizaba para encontrarla. Algunas personas también tratan de darle algunas explicaciones científicas o racionales diciendo que probablemente son las luces o el reflejo de las luces de los automóviles de la autopista. Sin embargo, muchos afirman que la autopista está a más de 4 millas y sería completamente imposible que se vieran allí. Otras personas piensan que es un efecto piezoeléctrico, así se llama, que se genera por ciertas cerámicas y cristales que generan unas chispas al doblarse o rozarse. También otra explicación es que en esta zona hay varios cristales de cuarzo de manera subterránea y que la tensión a la que se encuentran constantemente generan como choques que producen estas luces. Sin embargo, todavía no se ha logrado comprobar qué es, pero sí se sabe que se ven siempre. Número 4. El Bosque Negro de Colorado Springs. Esto le ocurrió a la familia Lee en el famoso Bosque Negro de Colorado Springs. Ellos se mudaron a una casa que era como la casa de sus sueños. Sin embargo, el dueño anterior no les había dicho que él había huido de este lugar por la gran cantidad de actividad paranormal y cosas extrañas que sucedían dentro de esta vivienda. Se escuchan ruidos espeluznantes, se ven figuras sombrías e incluso se dice que empieza a expedir olores bastante fétidos y horribles. También obviamente les apagaban y encendían los dispositivos electrónicos. Y lo más extraño fue cuando comenzó a salir como un olor a un químico que comenzó a afectarle su garganta y sus orejas. La familia al principio pensó que era algo de un bromista, que era una broma bastante pesada. Así que decidieron instalar cámaras dentro de la casa. Lo curioso es que las cámaras comenzaron a detectar movimiento en diferentes horas y ellos llamaban a la policía constantemente porque creían que alguien había entrado a la casa. Sin embargo, cuando revisaban el material no veían absolutamente nada, quedando registrado aproximadamente 62 supuestos robos dentro de la casa que iba la policía y no encontraba nada. El dueño comenzó o decidió mejorar muchos de estos equipos y ya fue cuando comenzó a captar cosas particulares en las cámaras como destellos de luz, orbes y formas fantasmales extrañas. Dicen que muchas de estas imágenes fueron publicadas en la revista Fate en el año de 1994. Dentro de las declaraciones que dio la familia dijeron lo siguiente. Un día llegamos a casa y fue como el 4 de julio en nuestra sala de estar y dormitorio. Tuvimos todo tipo de luces encendidas y sonó como si la gente pisoteara el techo. Nos acostamos en la cama por la noche y escuchamos el ruido de las cadenas. Una noche nos despertamos también y escuchamos música de orquesta. Cosas extrañas comenzaron a suceder todos los días. Desde ese entonces la familia decidió usar ya otro tipo de ayuda llevando a personas que investigaran este tipo de hechos, llevando a diferentes programas, convirtiéndose en uno de los lugares con más actividad paranormal y registros dentro de informes. En muchas ocasiones les tumbaban los trípodes, las cámaras e incluso un productor intentó ser poseído. A través de médiums y diferentes personas descubrieron que no solo había uno sino una gran gran cantidad de espíritus e incluso fue un chamán que descubrió que en este lugar específico existe un portal llamado Vórtice del Arcoiris. Esto es una grieta como en el espacio-tiempo en donde constantemente pueden pasar muchos espíritus de un plano a otro y por eso la actividad es tan tan fuerte. Sin embargo, no todo el mundo está contento como con esta explicación paranormal e incluso el mismo dueño dice que en algún momento llegó a pensar que su casa era experimento del gobierno y que están probando allí armas biológicas, guerra psicológica, control mental e incluso hologramas con láser. No sé ustedes qué piensen pero todo se me hace muy loco. Número 5 La casa que sangraba Este fue un fenómeno que ocurrió en una casa en Atlanta, Georgia y que duró solo la noche del 8 de septiembre de 1987. Esta casa era habitada por una mujer de 77 años de edad llamada Minnie Winston y su esposo de 79 años llamado William Winston. Ella a medianoche estaba saliendo de tomar un baño y notó que había un extraño derrame como de sangre en el suelo. Notó que no solo había en el piso sino también en algunas paredes y obviamente se afanó pues pensó que a su esposo le había ocurrido algo. Salió en búsqueda de él y comenzó a notar que también en los pasillos había gotas de sangre, en otras paredes y finalmente encontraron a lo largo de toda la casa estos regueros. A su esposo no le había pasado absolutamente nada y comenzaron a ver más a fondo. Comenzaron a ver que también de los electrodomésticos surgía esta sangre y es allí donde ya no pudieron aguantar y llamaron a la policía de inmediato. La policía efectivamente encuentra toda esta sangre alrededor de la casa, hacen el respectivo allanamiento y encuentran que puede ser sangre humana. Ellos dicen que toca comenzar a hacer una investigación pues tampoco saben de dónde provino esta sangre. Registraron toda la casa, no encontraron evidencia de que alguien haya entrado o forzado alguna cerradura y pues descubrieron que sí se había acumulado la sangre en lugares muy extraños y poco particulares. Las muestras confirmaron que se trataba de sangre de humanos, sin embargo era de tipo O, que no pertenecía a ninguna de las dos personas que habitaba dentro de la casa. De allí surgieron dos teorías, una de un posible intruso, un ladrón que trató de entrar a la casa herido y logró esconderse durante un tiempo. Sin embargo no le hallaban lógica a que se haya logrado esconder por tantos lapsos de tiempo en diferentes lugares pues había una buena cantidad de sangre en estos. La siguiente explicación obviamente se la dieron a fenómenos paranormales por la extraña ubicación de la sangre y la manera tan inexplicable en la que salió. No se supo nunca nada más sobre esto, pero sí fue un fenómeno que ocurrió solo una noche. Número 6 Extrañas mutilaciones de Idaho La ciudad de Jerome y de Bliss se dice que han sido plagadas de extrañas mutilaciones desde 1970. Se dice que entre ellas humanos, ganado y ciervos. Se encontró un humano para el año de 1979 y 1989 y un gran sinnúmero de reses mutiladas y ciervos. Lo extraño es que las mutilaciones eran bastante similares una entre otra y lo que se encontraba particularmente era que les quitaban los órganos sexuales, también les extraían los fluidos corporales y tampoco habían como pistas a la vista o cosas particulares que indicaran sobre una persona que estuviera haciendo esto o qué estaba ocurriendo. Obviamente se han hecho muchas investigaciones, sin embargo no se ha logrado encontrar una explicación a este tipo de mutilaciones y muchos acreditan esto de pronto a asesinatos por algunos cultos satánicos o rituales de algunas personas y otros también lo relacionan con la ufología y probablemente experimentos que hacen otras razas con personas y con animales. Es algo como que se escucha mucho y que supuestamente es común dentro de los experimentos alienígenas. No sé ustedes qué piensen, también yo pienso que puede ser de pronto un asesino serial o alguien como con muchos problemas, pero pues no sé ustedes qué piensen. Número 7. El Black Flash de Provistown. Estos fueron unos avistamientos que se dieron entre 1939 y 1945 del llamado Black Flash. Básicamente este Black Flash era una entidad completamente desconocida que se dice muchas personas escuchaban reírse maniáticamente, con mucha agilidad y velocidad, muy alto, parecido a un humano, vestido completamente de negro, con un rostro negro también, orejas puntiagudas y ojos plateados. Dicen que además de eso emite un muy fuerte zumbido que aturde a sus víctimas. Dicen que comenzó acechando a los niños de este pueblo, burlándose, apareciéndoles, asustándolos, así que muchos de estos niños comenzaron a contar la historia a sus padres. Ellos pensaban que solo era un mito, como cosas que veían los niños, que molestaban con eso, hasta que finalmente una mujer adulta llamada María Costa vio esta presencia. Ella dice que estaba caminando cuando de repente este ser salió de los arbustos y comenzó a perseguirla. Ella logró esconderse mientras este ser la perseguía con unos aullidos muy fuerte y logró llegar a un café. Ella contó toda su historia, así que las personas salieron en búsqueda inmediata de esta criatura, pero no encontraron rastro alguno. De allí comenzaron a reportarse muchísimos, muchísimos más casos y avistamientos a diferentes personas de todas las edades. Algunos pensaban que era simplemente un hombre muy alto cuando comenzaron a ver que tenía habilidades bien particulares, como saltar a alturas bastante anormales y desaparecer de una manera supremamente rápida. Es así como duró siete años en total atemorizando a toda esta población, hasta que un día se dice llegó a la casa de unos niños que estaban jugando en el jardín. Ellos comenzaron a ver esta figura y cómo comenzó a perseguirlos, así que corrieron velozmente a su casa. En ese momento no estaban sus padres, así que uno de los niños decidió tomar agua hirviendo y echarla a este ser que se encontraba abajo esperando o tratando de abrir la puerta de la entrada. En ese momento dicen que sonó un fuerte chillido y este ser salió corriendo y nunca más se volvió a ver. Muchas personas dicen que puede sonar como una simple leyenda urbana, pero en realidad existen muchos reportes de que esto ocurrió. El 26 de octubre de 1939, el Provincetown Advocate, que era como una especie de periódico local, sacó un artículo en primera plana hablando del tema. Muchas personas teorizaron sobre estos encuentros o este ser, alegando que era una entidad completamente paranormal. Otras personas alegaban que era un ser extraterrestre y otros trataban de darle una explicación más racional, como que era un ser que existía normalmente, que era un humano. Sin embargo tenía otras habilidades como diferentes o mucho más ágiles. También pensaban que para esta época como era más homófoba, pensaban que era un gay que se ocultaba y constantemente atemorizaba a los que le hacían bromas. E incluso la policía llegó a pensar que no era solo una persona, sino varias que atemorizaban a todo el pueblo. Algo muy parecido a como lo que ocurrió con el tema de los payasos en Carolina del Sur, hace unos años en Estados Unidos. Número 8. Los chillidos de Forest Grove. Estos sonidos ocurrieron en el año 2016. Forest Grove se reconoció como un pueblo realmente muy pequeño, no tiene mucha población, no es muy conocido, pero pues es un pueblo muy tranquilo. Dicen que de la nada comenzaron a escucharse unos sonidos muy particulares en el año 2016 que duraron unos días. Dicen que es un sonido muy agudo e incómodo. Acá se los voy a mostrar porque sí lo escuché y dije ¡Oh my God, qué desespero! Muchas personas lograron grabarlo y ninguno logró encontrar una explicación. Algunos dicen que eran alarmas, otros dicen que era como si sonara un violín a través de un micrófono muy intensamente, pero pues nadie logró encontrar nada de evidencia. La gente comenzó a llamar a las autoridades y a reportar el sonido en diferentes zonas y comenzó a relacionarse que no venía como de un lugar en específico, sino que era extraño que se escuchara en diferentes zonas. Lo extraño fue que no hubo ninguna explicación sobre el tema y comenzaron a teorizarse diferentes cosas, entre eso las famosas trompetas del apocalipsis, que ya hemos hablado de eso en otros videos, de sonidos muy extraños que escucha la gente sobre este tema. Otras personas pensaban que era como una nave nodriza alienígena que emitía estos sonidos. Otros pensaban que sí tenía que ver con cosas paranormales y extrañas que no se explicaban. Algunos también pensaban que tenía que ver con experimentación gubernamental en algún lugar secreto, en este pueblo, en donde mantenían como algún experimento que no sabían o de pronto se les había como disparado una alarma que nunca nadie antes había escuchado. Y otras personas también llegaron a pensar que era una comunicación que se estaba recibiendo de otros planetas. Nunca, como les digo, se resolvió este misterio, así que quedó como para la posteridad. Pero no sé ustedes qué piensen que puede ser, pero sí se me hizo bastante particular y bastante irritante. Pero bueno, hasta aquí este video de misterios sin resolver de la historia en el mundo. Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, en verdad hay cosas muy curiosas, todavía tengo muchas más por contarles. Así que si les gustó mucho este video no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, también si quieren una segunda parte de este. Pongan me gusta y comenten si les gustaría y qué cosas les sorprendieron y no esperaban o qué cosas ya conocían. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Ya saben que nos vemos también en Twitch para allá más seguido y pues nada, no olviden seguir sus sueños. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!